Aquí muy contenta, muy feliz, porque una nueva muestra para mí en esta oportunidad, Capas Afectivas del Tiempo, una muestra que brinda muchas posibilidades para ver. Espero que la visiten todos los días, va a estar todo el verano. Y bueno, la muestra tiene mucho de santiguñidad, de identidad nuestra, de historias de mi pasado y de vivencias con mi familia. Y presento a mi curadora, Nora Dovallo, que ella les puede contar algo de la muestra. Digo, ¿hasta cuándo se va a poder visitarla? A partir de hoy hasta marzo. ¿Y los horarios? Y los días que están habilitados los horarios del Centro Cultural, al menos los días lunes. Nora, bueno, contame un poco cómo ha sido trabajar con la... Sí, bueno, es un gusto nuevamente estar en Santiago del Estero, un lugar donde me ha convocado en varias oportunidades, gracias al contacto con ella y con otros artistas. Y muy feliz de presentar esta muestra porque considero una muestra especial, especial en cuanto a contenido contemporáneo, en cuanto a contenido de emociones que se han mantenido en el imaginario del artista y que no es tan común que la obra se vuelva contemporáneo cuando se habla del terruño. Y esta muestra mantiene un nivel altísimo de concepción, de historia, de lugar, afectos, por eso es el título de la muestra, afectos que se convierten en formas y eso me halaga, me halaga. Hemos hecho otros proyectos con Amalia y con otras artistas que están por acá y me parece un lugar muy interesante y agradezco justamente a Ramón Gómez Cornet del museo que nos ha brindado también el espacio adecuado para esta producción maravillosa. Bueno, la gente, invitar a la gente, ¿no?, a que venga a visitar. Bueno, yo invito, sin conocer personalmente, pero invito a que nos acompañen y que acompañen fundamentalmente a una muestra como la de Amalia, que es realmente favorable a ver. Bueno, el que visite va a tener la posibilidad también, más allá de ver la muestra, tener un código QR para un catálogo virtual, con la posibilidad de verlo si no llega aquí a la institución, al centro cultural, pero bueno, tiene varias formas de ver la muestra, por las redes también.